Bien, estamos de retorno y vamos de inmediato con lo que anunciaba con respecto a la provincia de Concepción. Quiero hacer una acotación para no quedar como burro, sino... Yo dije que hoy día es 9 de julio, mañana es 9 de julio, un día histórico para los concepcioninos, ¿no? Con el tema de las arruinas Toledo y demás, hoy día es 8 de julio, pero las actividades ya se están difundiendo. Hoy día ha habido su concierto virtual, creo, ¿no? Serenata virtual. Yo no sé si es necesaria o innecesaria eso, honestamente. Despilfarro de dinero, no estoy de acuerdo, pero bueno, en fin. A propósito de eso, también han habido algunas otras actividades, concurso, creo, sobre el tema del pan, algo así. Montacanastas, le dicen a los de Concepción, ¿no? Ahí está. Para hablar sobre este tema, yo quiero hacer una especie de análisis, ¿ya? Junto al único regidor de la provincia de Concepción, de oposición de la fila de Caminemos Juntos, quien cuestiona la labor de don Benjamín de la Cruz, que no es el que está en la pantalla, no lo vaya a poner, no es ese señor. Benjamín de la Cruz no es él, ¿ya? El regidor Jaime Córdoba está conmigo en la línea telefónica para hablar qué tanto ha avanzado o no Benjamín de la Cruz Palomino, ya es el alcalde, ha avanzado la provincia de Concepción en la gestión del lapicito este, Benjamín de la Cruz Palomino, y que por cierto quiero hacer o comunicarle lo siguiente. Debido a la labor de fiscalización de don Jaime Córdoba, a la semana pasada lo han suspendido por un mes, y lo cual parece ser más una decisión política que una decisión jurídica fundamentada en las infracciones que habría cometido el regidor, ¿no? A ver, me avisan por favor en producción, está ya conmigo en la línea telefónica, el regidor Jaime Córdoba. Señor regidor, buenas noches, bienvenido al programa. Bien, te agradezco, Gerson, un saludo y felicitar, ¿no?, por la amplia audiencia de tu programa a nivel regional, y eso es por la veracidad y, digamos, la imparcialidad en difundir, pues, las noticias que interesan a nuestra región, ¿no? Bien, bueno... Primero, primero vamos con lo siguiente, por favor, Jaime. ¿A qué se debe que la semana pasada terminan suspendiéndote por un mes los flamantes regidores de la municipalidad, la mayoría, pues, lapicitos, ¿no? Y claro, en una provincia ya más pequeña, digamos, la oposición apenas tiene uno o dos representantes que al final terminan sumándose a los oficialistas, lo cual no es tu caso. Pero, ¿por qué te suspenden, Jaime? Ya, mire, para la información, ¿no? Este fue ya el segundo intento de suspensión. En el primer intento de suspensión que fue ya hace casi dos meses atrás, en el cual, ¿no?, su desesperación por quererme sacar, ¿no?, de mi trabajo de fiscalización, hizo que ellos cometieran un error, ¿no? El dictamen que presentó la Comisión de Ética no estaba suscrito por ninguno de los miembros. Y eso también es una falta grave, ¿no? O sea, Comité de Ética, para sancionar, me manda un dictamen sin firmas. Y de acuerdo al reglamento interno del Consejo, eso también es falta grave. Y eso ha sido aceptado, ha sido pasado por los otros regidores municipales. Sí, y eso lo pasaron, ¿no? Y eso lo pasaron y ni siquiera han hecho, pues, mea culpa de ese grave error. Pero ya, viéndote tú afectado, tienes derecho a poder interponer una acción jurídica sobre eso. Claro, ¿no? O sea, el tema es que ya en el segundo intento, por el lado de la causa, ¿no? El hecho es de que mi persona, siempre yo estoy en la, digamos, en la predisposición de apoyar, ¿no?, a los vecinos, a los, ya sea de manera individual o colectiva, en tantísimos problemas que tienen, y yo los llevo, ¿no?, ya sea consejo o a veces de alguna u otra forma he tratado de conversar con algunos de los gerentes para encontrar solución a los problemas. Y específicamente fue por apoyar a un amigo mototaxista que en plena pandemia no pudo trabajar, no podía trabajar por el tema de que su mototaxi había sido internado en el depósito porque lo habían infraccionado. Ojo, ¿no?, que en Concepción hay más de 300 unidades de mototaxis que trabajan de manera informal. Y qué casualidad que a él solamente lo han infraccionado, por el solo hecho de que él también es un conductor de un programa periodístico en el cual también hace críticas, ¿no?, a la gestión del señor Benjamín de la Cruz. Yo más bien veo, ¿no?, que ahí han operado como si fueran sicarios políticos, los inspectores del tránsito, para poderlo intimidar y poder, digamos, de alguna forma desarticularlo de su programa, ¿no? Bueno, el poder que tienen se les acaba el próximo año, de ahí volverán a ser los mismos fanfarrones que toda su vida han sido. Y exactamente, ¿no? Y yo traté de ayudarlo a este joven porque realmente la pandemia, la falta de recursos hizo que él recurra a mí. Yo también, consciente, ¿no?, de que podría ser de repente una falta. Y yo conversé con la gerencia. Pero yo no pensé, ¿no?, que iba a agravar. ¿Cuál fue tu participación? ¿Tú intercediste para que le dieran una mano? O sea, yo le exhorté a la gerencia, le dice, ¿no?, señor presidente, si está en su mano, atiéndalo, por favor, porque me enseñó una boleta de fraccionamiento de su deuda, ¿no? No, prácticamente se han burlado. ¿O es que acaso tú has pedido que le exoneren de la deuda? O sea, la deuda que tenía era de 600 soles. Ya. Y había pedido el fraccionamiento. Y mire, ¿cuál es la forma de maltratar a la persona que le fraccionaron esa deuda de 600 soles en un mismo día para que lo paga a las 8, la primera cuota, la segunda a las 9, la tercera a las 10, la cuarta a las 11? Yo digo, eso es un maltrato, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un fraccionamiento en un solo día para que pueda pagar los 600 soles? Es por eso que este período de este ciudadano, yo lo elevé inclusive a sesión de consejo para que pueda ser evaluado y pueda tener una generación de gracia. ¿De quién estamos hablando? Del señor Cristian Mantari, propiamente, ¿no? Ah, ya, de Cristian, ok. Bueno, Cristian es periodista, bueno, realiza labores de comunicación allá en Concepción y es bastante crítico a la gestión de Benjamín de la Cruz. Exactamente. Y a la primera oportunidad que han tenido, obviamente, amparados en esto de la infracción de tránsito y demás, los chalecos de Concepción, pues, le han ido con dientes y todo, se lo han comido con zapatos y todo, independientemente de que había una falta o no de nuestro compañero Mantari allá en Concepción. Bien, aclarado ese punto, yo quiero conversar... Pero quiero terminar, si me permite, Gerson, de que este hecho yo no subí a sesión de consejo para que pueda ser pasible de una exoneración de gracia, lo cual fue rechazado. Pero luego este mismo pedido fue elevado por el señor alcalde para que se haga la exoneración de gracia y el cual se votó... ¿Cuál sería el argumento para la exoneración de gracia? Por la situación económica del señor Cristian Mantari. Bueno, bueno... Pero lo curioso fue que en sesión de consejo no se trató la situación económica. Todo lo contrario, los señores oficialistas trataron el tema de su línea periodística como si eso fuera el motivo de la exoneración de gracia. Y eso es lo curioso, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención... Bueno, no es curioso y no sorprende cuando la gente es limitada, pues, cuando la gente estorpe en algunas cosas. Independientemente de que habría habido o no habría habido injerencia o participación de su parte al momento de tratar de intervenir o colaborar o ayudar o librar de cierto problema a cualquier persona, independientemente de si sea periodista o no sea periodista, ¿no? Pero por las circunstancias de la pandemia hay mucha gente que ha solicitado exoneración de multas y demás. Además, aquí en Huancayo precisamente no les han exonerado. Si no, yo voy al tema de fondo ya. Si te multaron, lo ideal era también, estimado Cristian, vas y pagas tu multa. No voy a buscar a mi amigo el regidor para que me ayude a que me anulen. Eso yo no lo veo correcto. Discúlpeme, Jaime, pero ahí creo que usted ha errado. Yo también le digo, ¿no? Yo creo que usted ha errado. Asumo, asumo en parte, pero no ha sido el tema de que ellos vayan a decir, ¿no?, de que yo he cometido un ilícito penal, ¿no?, de pecular y no sé qué otras cosas, ¿no? Bueno, sería cuestión de analizar la grabación que le han hecho. Porque si usted ha pedido, exonérenle la multa, a ver, ¿quién es Jaime Córdoba para que pueda pedir que se exonere la multa? Más allá de que el periodista no sea mi amiguito. Estamos ahí mal. Pero de ahí, cogerse de ese problema que no deja de ser real para poder pretender, mutilar, callar a alguien que constantemente reclama, ¿no?, o cuestiona la gestión, ya obviamente son extremos. Bueno, son extremos y Cristian Mantari es mi amigo y todo, pero yo no recorrería a un regidor para decirle, hoy me ha puesto mi multa, mira, y no me parece apropiado, adecuado. No estoy de acuerdo con eso. Es más, le comento, señor Gerson, ¿no?, mi persona por iniciativa también solicité incluso una exoneración de la tarjeta de circulación para este año del total de las unidades de mototaxi de construcción por el tema de la pandemia, ya que ellos el año pasado ya han pagado y no habían hecho uso del trabajo. Bueno, ya si el beneficio es para toda la población, los transportistas de construcción, ya es otra cosa. No, yo, digamos, me fajé, lo batallé y luché y se consiguió en un 50% la exoneración del pago de la tarjeta de circulación para este año, ¿no? Bueno. Entonces, ahí tampoco voy a decir que estoy trabajando en el bien de la ciudad, en el bien de los pobladores. Bueno, pero tiene que aceptar que cometió un error. Quizá la sanción es muy exagerada, pero cometió un error. Bueno, señor, usted no está para salir a defender a los periodistas. Esa no es su labor. Ahora, yo veo más por el otro lado, tengo tres denuncias a nivel de la Fiscalía Corporativa. No, pero le ha quedado claro que usted no está trabajando en el Consejo Municipal para salir a defender periodistas, ¿no? No, por supuesto. Ok, perfecto. Aclarado eso, saludamos su labor de fiscalización, de oposición a la municipalidad. Yo lo saludo y lo respeto, pero quiero también que le quede claro que usted no ha sido, no es regidor para ir a pedir que se le anule la multa a un periodista porque es su amigo o no es su amigo. Esa no es su función. Pero también lo habíamos convocado, regidor, para lo siguiente. Mañana 9 de julio es una fecha histórica para los concepcioninos, montacanasta, les dicen, de cariño, ¿ya? ¿Cómo usted evalúa la gestión actual de don Benjamín de la Cruz? ¿Es positiva, negativa? ¿Cómo va el cumplimiento de las promesas, la ejecución de obras y proyectos? ¿Lo escuchamos? Sí, mire, el problema es que a veces en las campañas electorales elevamos el volumen y excesiva expectativa que generamos en los pobladores por la cantidad de ofertas que se hacen. Y llegado el caso, ya en la misma gestión, a veces no estamos ni al 20 ni al 10% de la oferta electoral que se hizo, ¿no? En ese efecto, la población del distrito de Concepción, yo veo que en su gran mayoría están descontentos de la gestión. Hay problemas tan urgentes y tan domésticos que son solucionables de manera rápida y pronta, pero que no lo está haciendo. Es por eso que incluso yo tengo como cuatro o cinco memoriales que se han firmado con vecinos todos y se ha presentado al señor Benjamín de la Cruz para que le dé solución cuanto antes de los problemas y hasta la fecha no lo soluciona. Al problema del transporte que todavía no se ha solucionado. En el caso de la transitabilidad, por ejemplo, no tenemos una obra que es de 18 cuadras de su quiroma en Cocapac, cuya obra pues se inició el año 2019 en el mes de septiembre y hasta la fecha de hoy no se ha inaugurado. Esa obra tenía como, digamos, horizonte de ejecución de seis meses, ¿no? Imagínense, ya estamos casi, vamos a cumplir dos años de la obra y hasta la fecha no se ha inaugurado. Es por eso que incluso yo estaba provocando una sesión extraordinaria con urgencia para encontrar de una vez solución y que se termine esa obra, ¿no? Y a Dios gracias se ha podido lograrlo con nuestros vecinos. ¿Cómo va el cumplimiento de las promesas al sector ganadero? Porque a Benjamín lo eligieron porque recorría muchos distritos y anexos y demás prometiendo el tema de vías, prometiendo la tecnificación y prometiendo el apoyo a los ganaderos. Concepción es una provincia netamente ganadera, ¿no? Sí, en ese efecto es nulo, es nulo, ¿no? El avance en el tema de desarrollo económico es nulo. Ni siquiera en el mismo distrito se ha podido alcanzar ningún tipo de meta. Si vamos más allá ya es prácticamente nulo lo que se ha hecho en el tema de ganadería, en el tema, por ejemplo, de riego. Hay un proyecto que está en camino pero que parece, no sé si alcanzará el tiempo para que pueda salir efectivo ese proyecto de irrigación, ¿no? Que es lo que necesita. Concepción necesita, digamos, con urgencia solucionar el tema de riego, solucionar como usted lo está manifestando, ¿no? El mejoramiento genético en el ganado y ver tantos asuntos. Incluso, bueno, a Dios gracias que el gobierno central facilitó un buen monto presupuestal para poder mejorar, ¿no? Las vías de acceso a todos los distritos. Muy bien. Regidor, algo final, chiquito, alguna reflexión que quiera hacer a propósito de mañana, un día histórico para ustedes. Sí, son 139 años de la gesta heroica de la provincia de Concepción. Un hecho que realmente, digamos, yo he planteado, señor Gerson, si me permite, una iniciativa legislativa que se le ha pasado al señor César Combina, el cual lo ha presentado y está ya en comisión del Congreso, en el cual se está pidiendo que el día 9 de julio sea considerado como el día de la dignidad nacional y a la vez también se reconozca, ¿no? A la provincia de Concepción como ciudad heroica, ya que este hecho del 9 de julio tiene una connotación a nivel internacional. No olvidemos que el 9 de julio también en Chile se celebra, pues, el día de la bandera de Chile, precisamente en honor, ¿no?, a sus héroes que murieron en Concepción. Bien. Aparte de ello, ¿no?, en Chile tiene una connotación enorme, ¿no?, por los héroes incluso que están enterrados ya en Chile, que han llevado el corazón desde Concepción hasta Santiago de Chile, ¿no? Bien. Entonces, me parece que es necesario darle ese nivel, ese reconocimiento a esta gesta heroica del 9 de julio en nuestra querida convención. Muy bien. Gracias a usted, regidor. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias, señor Gerson. Muy buenas noches. Bien. Nosotros esperamos, mañana vamos a intentar establecer una comunicación telefónica, al menos, con el alcalde de Concepción, el señor Benjamín de la Cruz. Ojalá nos quiera contestar. Ojalá, quizás tenga opción a réplica mañana y nos pueda decir, esto, esto, hecho yo, estos son mis megaproyectos. No lo sé. Vamos a la parte final del programa y hay dos cosas. Primero vamos con los dinámicos, por favor, y el caso del fiscal Rafael Vela. A ver, el caso de los dinámicos y esta investigación por presunto lavado de activos recientemente que se ha aprobado, su investigación preliminar de ocho meses, va a ser liderado ahora por el fiscal Rafael Vela, quien es uno de los integrantes de la Comisión Lava Jato, que investiga el caso incluso de Odebrecht, que vincula a los Fujimori y demás, y es experto. Bueno, conoce, sabe, al revés y al derecho, cómo es que se habrían cometido los actos de lavado de activos y demás, y por eso es que va a hacerse cargo de los dinámicos del centro, específicamente en el caso por lavado presunto, lavado de activos, donde se está investigando también al señor Vladimir Serrón Rojas. Esta es una noticia, tenemos que decirlo, positiva. Es un hecho positivo, ¿no? Bien, con respecto a los dinámicos de hoy día, a ver, ¿qué novedades ha habido más allá de los argumentos ya de los abogados, que ya se los hemos expuesto en muchas oportunidades que buscan desbaratar la forma más que el fondo de la acusación? Y en los próximos días esperamos ya tener un pronunciamiento por parte del Poder Judicial a través de la juez Julie Baldión, quien decidirá o no declarar fundado el pedido de prisión preventiva para los dinámicos, ¿no? A ver, vamos con dos temas finales. Lo que estaba poniendo hace rato, por favor, señor director, hace rato, bien. Esta es una información que es positiva para los medios regionales, para los medios de comunicación regionales, por lo siguiente. El Congreso de la República ha aprobado por mayoría de votos la ley de publicidad estatal, que en resumidas cuentas dice que si anteriormente el presupuesto de propaganda a publicidad se manejaba en un 95% solo para los medios nacionales ubicados en Lima y el 5% se distribuía en los medios regionales, esta nueva ley aprobada, esta modificación, admite de que la distribución del presupuesto publicitario se haga en un 50-50, es decir, 50% vaya para los medios nacionales en Lima y 50% para los medios regionales. Situación que parece ser que a los medios nacionales no les ha gustado y el Consejo de la Prensa Peruana ha emitido un comunicado. Dice que ven con preocupación, dice, ¿no? La modificación de la ley de publicidad estatal aprobada por el Congreso. Dice, de promulgarse se vulneraría los derechos de información de miles de peruanos. ¡Fuera de acá, oye! Es harta de... es harta de angurrientos, ¿no? Que no podrán acceder a información relevante emitida. ¡Fuera de acá, oye! ¡Ja, ja! No nos hagan reír estos medios nacionales. No les es suficiente con lo que ya han venido haciendo en las últimas semanas con los candidatos presidenciales y en estos casi 30 años que ahora quieren quedarse con toda la torta publicitaria. Es momento que haya una repartición equitativa e igualitaria, que no es lo mismo igualdad que equidad, ¿ya? Para los medios que nos enfocamos en informarle a la gente todos los días, ¿no? Es momento ya de que haya igualdad para todos. Así que dicen los señores del Consejo de la Prensa Peruana, ¿cómo, dice, lo comunicará esta institución en diversas oportunidades, incluso en la Comisión de Transportes? ¡Fuera de acá! Esta es una... han pateado el tablero porque obviamente va a afectar su bolsillo, ¿no? Yo creo que el Ejecutivo no debería observar esta aprobación de la norma, de la ley, porque es de carácter justo, ¿no? Para los medios regionales también debería de haber una distribución equitativa e igualitaria del presupuesto de propaganda y publicidad. Todos merecemos trabajar, no solo los que están concentraditos en Lima, que son los monstruos, megamonstruos que se alucinan, ¿no? Algunos dueños de los medios, quiero decir, yo tengo algunos compañeros, amigos, colegas que radican en Lima y trabajan en medios nacionales. La cosa no es con ustedes, chocheras, ¿ah? No se lo tomen personal. Tengo amigos desde hace muchos años que trabajan en medios escritos, en medios digitales, en medios radiales y televisivos recientemente, ¿no? No es con ustedes, no lo tomen personal, por favor. Bien, ojalá que el Ejecutivo ratifique esta promulgación con respecto a la medición del rating y obviamente la Asociación Nacional, la ANR, ¿no? La Asociación Nacional de Radio y Televisión que congrega medios regionales puede organizarse porque el único argumento que hacen los medios grandes, dicen, es que en provincia no hay medición de rating y en nosotros, en Lima, sí hay medición de rating, ¿no? Bueno, si se organizan bien los medios regionales, debería de empezar a difundirse también el tema de la medición de audiencia de rating y nos beneficiaría a todos, a ellos estaría encantado, ¿no? Si la gente nos ve o no nos ve, si la gente no me ve, ya para largarme de una vez a mi casa, como algunos otros programas que se alucinan, ¿no? Y los ven cuatro gatos, en fin, casa de cara aquí. Me tengo que despedir, pero antes de despedirme les tengo que dar un consejo final de nuestros amigos de, si me ayudan por favor, tenemos ya a nuestros amigos de la pizzería y restaurante Apache que los atiende en sus seis locales en la región Junín. Recientemente ha inaugurado su establecimiento ubicado en la cuadra 17 de la avenida Daniel Alcides Carrión en el sector de La Ribera aquí en Huancayo. Ahí está, pizzería y restaurante Apache, ¿no? En Huancayo, El Tambo, Piopata, Chilca y Carhuacayán. Usted puede solicitar sus pedidos comunicándose al 985-5955-58. 985-5955-58. Ya lo sabe, ahora sí, hasta el día de mañana. ¿Nos alcanza el tiempo para el saludo del cumpleaños de ayer? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? Brevemente, a la señora Malena Martínez, ayer yo le prometí que iba a ponerlo en televisión regional también, pero no tuvimos programa ayer, no salimos en la señal del aire, pero estuvimos aquí en las redes sociales. Doña Malena estuvo de cumpleaños y miren qué tal detallazo. Soy fan del programa, le hicieron su sorpresita ahí con su torta y en la torta está mi cara. Bueno, gracias Malena, mota de cariño le dicen, ¿no? Por haber celebrado quizás de esta manera conmigo tu onomástico, tu natalicio, tu cumpleaños. Te mando un beso, un abrazo desde acá y contigo a todos aquellos que están de fiesta, de mantel largo, hoy día o mañana. ¡Chao! ¡Gracias!